Carmen Velázquez, la primera jueza ecuatoriana en la Corte Suprema de Nueva York y directora de Migrantes Unidos por Ecuador, recibió dos reconocimientos por su labor dentro del organismo que entregó 21 viviendas a los damnificados del terremoto del 16 de abril. Entre los beneficiarios constan viudas y personas que no cuentan con ayuda externa. Durante el acto de reconocimiento otorgado en la ciudad de Guayaquil, la jueza fue consultada sobre su criterio respecto a las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. La magistrada explicó que debido al cargo que ejerce, no puede hablar de política estadounidense ni de Ecuador. Cuando pasó el terremoto, cuando tembló el Ecuador, mucha gente en los Estados Unidos estuvo con mucha pena, con mucha desgracia, sufriendo sin saber lo que pasaba. Yo en realidad nunca hago esta clase de organización de recolectar dinero. En realidad hicimos un esfuerzo increíble porque queríamos asegurar que nosotros hiciéramos algo que también lo podíamos ver, que nosotros mismos lo hiciéramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!